Muchas gracias, Presidenta. Según los fundamentos, lo que busca es resolver un problema generado por un error que implica una dualidad de funciones entre la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile originado a raíz de la publicación de la Ley 21.427, que moderniza la gestión institucional de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, y en esta ley reconoce una función que claramente una de las policías no debería tener. Y lo que dice esta ley es que ambas policías deben tener un rol preventivo y de control del orden público, olvidando el rol esencialmente investigativo de alta calidad y de alta especificidad que cumple la Policía de Investigación y por lo tanto reconoce también la importancia de contar con policías especializadas. Una en la función de prevención y control del orden público, que es carabineros por naturaleza, y otra dedicada exclusivamente a la investigación de los delitos. Y entonces, bueno, los autores lo que hacen es justamente corregir este error cometido y la confusión en consecuencia que genera este mismo error, tanto respecto de la comunidad, que pide que la PDI haga rondas o que esté en sitios donde no debe estar. Porque lo que necesitamos hoy día, en términos de juntar todos los esfuerzos institucionales y también a las organizaciones vecinales para poder prevenir los delitos, pero también para poder investigar lo que el Ministerio Público está solicitando y hacerlo con la calidad que la PDI pueda hacerlo. En estricto rigor, hay que reconocer también que el gobierno ha mostrado la disposición a recoger estas preocupaciones escritas en este proyecto de los senadores y por lo tanto se hace parte de lo que también la propia Policía de Investigaciones había planteado como respuesta a este problema surgido. Y de tal manera entonces que esclarece que a la Policía de Investigaciones se le entregarán o se le más bien ratificarán las tareas de policía de alta especialización, principalmente especializada en delitos complejos o relacionados con el crimen organizado o con el narcotráfico por excelencia, contribuyendo entonces a evitar la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad del organismo del Estado, además de lo que significa el ingreso y egreso de personas en nuestro territorio nacional. Por lo tanto, el reconocimiento que se hace de la PDI como parte de la Administración del Estado o al servicio de la comunidad es un servicio especializado para investigar, no para prevenir ni tampoco para el control del orden público. Eso es justicia, señor Presidente, y yo espero que aprobemos por unanimidad este proyecto que reconoce la especialización de las policías y no permite confusiones. Gracias, Presidente. Gracias, Senador.